También en los estudios de exitosa el decano del Colegio de Notarios de Lima, el doctor Mario Romero Valivieso, a propósito también de una iniciativa que están ellos planteando para poner el diseño en práctica de una base de datos centralizada para la lucha contra el lavado de activos. ¿De qué se trata esta iniciativa? Lo conversamos con el doctor Romero, quien ya se encuentra con nosotros, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Agradeciendo la invitación, porque es importante que se tome conciencia que es preocupación nacional la lucha frontal contra lo que constituye el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Y en ese contexto el Colegio de Notarios, el notariado nacional, está mostrando un aporte a través de esta base de datos centralizada que vendría a ser una información que se brinde a entidades del gobierno que están... ¿De forma gratuita? Sí, que están involucradas en esta lucha contra estos ilícitos que he mencionado. ¿De qué se trata? Usualmente los notarios formamos parte de todo lo que constituye el sistema formal. Los que están involucrados en actos de corrupción, en narcotráfico, utilizan para justamente disfrazar las actividades todo lo que es el sistema formal. Contratan, constituyen empresas, obviamente en muchos de los casos utilizando a terceros. Entonces, a través de las investigaciones que realiza la policía, que realiza el Ministerio Público, el Poder Judicial, últimamente también la Unidad de Inteligencia Financiera, nos solicita cada uno, por separado, información respecto a determinadas personas o determinadas empresas. Entonces, se vuelve un poco desordenado y a veces hasta ya inoportuno la información que podríamos brindar porque mientras lo que nos solicita el Ministerio Público, luego de un tiempo, nos pide el Poder Judicial, independientemente también la Procuraduría, entonces, cuando ya brindamos la información ya no resulta útil. Entonces, de lo que se trata es que, conscientes de esta realidad, podríamos, y de hecho que ya lo hemos desarrollado, utilizar este software, que es una base de datos centralizada única, que sería siendo nutrida por la información de los notarios, recogiendo una experiencia exitosa en España. En España se han combatido frontalmente también estos temas con la intervención del notariado. Entonces, esta es una herramienta que podríamos poner en uso para que no se dupliquen esfuerzos y se tenga a tiempo óptimo toda la información que se requiere. ¿Y dónde va a estar esa base de datos? ¿En cada departamento? ¿Cómo va a estar ahora? Bueno, estaría centralizado por el Colegio de Notarios. Podría ser... Desde ahí se manejaría toda la información. Así es. Hemos tenido ya reuniones con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Ministerio Público, con la Procuraduría, y la Policía Nacional también, que incluso nos hizo algunos aportes adicionales a lo que nosotros inicialmente habíamos diseñado. Entonces, a través de convenios, de manera gratuita obviamente, pero solamente para estas entidades que están involucradas con la investigación, porque no podríamos difundirlo por el carácter reservado de estas contrataciones, sería muy útil. Entonces, conscientes del notariado. Esta data, señor Romero, ¿de cuánto tiempo atrás es esta... es una data que tiene los últimos 10 años? Cada notario conserva el archivo desde cuando inició funciones. Usualmente nos piden información de los últimos 5 años, que la tenemos. Pero la ventaja de esta base de datos centralizada sería que la información sería mucho más rápida y siendo utilizada por cada dependencia de manera simultánea. No solamente en Lima, sino a nivel nacional. Es un compromiso de todos los notarios a nivel nacional. Entonces, ¿se va a brindar solo esa información mediante una solicitud de parte del gobierno judicial? Sí, sí, definitivamente. Así es. Solamente cuando se trate de... Y hay investigaciones en marcha. Obviamente, por mandato legal, el Poder Judicial cuenta con estas facultades de solicitar cuánta información se le requiera, igual que el Ministerio Público, esta entidad que he mencionado. En cuanto a la aplicabilidad del software, ¿resulta sencillo? Porque a veces la tecnología no es la misma acá en Lima que en otras partes del país para que puedan instalarlo y proceder a hacerle uso de ello. Exactamente. Es correcta su apreciación. Y por eso es que el esfuerzo es conjunto. El diseño que se está presentando es justamente uno para el cual tengan acceso todos los notarios a nivel nacional. Hay algunos lugares donde definitivamente vamos a tener que insistir en que es necesaria la actualización informática, pero por hoy Lima es el lugar donde se concentra el mayor número de contratación. Pero yo digo, en un 95% a nivel nacional los notarios están plenamente capacitados para ingresar a esa parte informática. Ahora, doctor Romero, por ejemplo, esta iniciativa ustedes ya la han dado a conocer a las autoridades de gobierno, le han manifestado ya algunas observaciones. ¿Cómo se siente sobre esta iniciativa? Bueno, hemos tenido reuniones, les decía hace un momento, con varias de estas entidades. Incluso últimamente hemos tenido a nivel Lima y a nivel nacional reuniones con la Unidad de Inteligencia Financiera, que actualmente es la más preocupada en este tipo de información. Le hemos entregado a la UIF un software de lo que hemos preparado para que ellos lo analicen y nos expresen, si es que quisieran, así como la Policía Nacional, que se incremente algún campo, algún ítem adicional. Pero estamos trabajando muy cercanamente con ellos porque es a partir justamente de las investigaciones que están haciendo esta institución del trabajo mucho más técnico en cuanto a lavado de activos, financiamiento de terrorismo y actos de corrupción. Doctor, denos ejemplos de cómo utilizan, cuáles son las modalidades en este lavado de activos. Por ejemplo, para constituir empresas. Se constituyen empresas y a veces quienes la constituyen no son personas que tienen la suficiente capacidad económica como para montar... Un patrimonio de 50 mil, 100 mil soles, ¿no? Que no tiene... Como la ley solamente exige que se presente al notario la constancia del depósito bancario, el notario simplemente formaliza. Pero entonces se tendría que ha registrado a las personas que han constituido empresas y algunos constituyen 2, 3, 4, 5 empresas utilizando a personas que solamente por la ubicación de los domicilios tendrían... Genera sospechas, ¿no? O por los datos que se puede encontrar del perfil de la persona. Exacto. Alguna información que no son personas dedicadas a la empresa, ni menos con la posibilidad económica de hacerlo. Igual en la compra de activos, en la compra de propiedades, en las transferencias vehiculares, todas estas informaciones ya con una investigación o con nombre de empresa o con nombre de algunas personas puntualmente, se accede a este sistema y se tiene la información en qué notaría, si es en Lima, si es en provincia. Y le decía hace un momento, como en España, se van ya efectuando expedientes de investigación que llegan a buen exilio. Es una información interconectada, pues. Ahora, doctor Romero, finalmente, ¿cuándo se podría estar contando ya con este software? ¿Qué le han dicho para cuándo se estaría poniendo en uso esta iniciativa, este recurso? Bueno, nosotros ya lo hemos preparado en un primer paso. Ya se lo hemos entregado, como le decía hace un momento, a la UIF, lo tenía la Policía Nacional. La SUNAT, con la SUNAT sí venimos trabajando esto ya hace varios años. Y, obviamente, la SUNAT tiene información puntual. Claro que la información es anual. Lo que intentamos con esto es que esto sea con periodos mucho más cortos y no solamente lo que se hizo el año anterior. Pero, le digo, con la misma experiencia que tenemos con SUNAT, sería el mismo ejemplo que utilicemos con otras otras instituciones. Correcto, doctor Mario Romero Valivieso, decano del Colegio de Notarios de Lima. Muchas gracias por su presencia aquí en Exitosa. Muy buenos días. Buenos días y nuevamente agradecido. Buenos días. Gracias, Laura. Gracias, Laura.